¡Gracias! ¡Nueva Rumba! ¡Fricoso! ¡Fricoso! ¡Ese es el padre Víctor! ¡Víctor Estrella! ¡Lecilla, bella el destino! ¡Oce aniversario! ¡Sotiro Tito Perro! ¡Sotiro Rico! ¡Suella Sobre! ¡Saboroso,aboroso! ¡A la primera estrella! ¡A los Ciatrines! Y el perra madre, la casa madre La botánica, la barriga afuera Con sueño, con sueño Sueño, 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 sueño Sueño, 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 sueño El goberto estaba Sueño, 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 sueño Sueño, sueño, sueño